En el ámbito regional estamos conectados hasta Chiclayo con Noely Bracamonte. Contigo Noely, te escuchamos. Mariana, buenas tardes. Información en vivo desde Chiclayo. La región Lambayeque es la segunda región con más fallecidos por dengue y a la fecha asciende a 23 las defunciones. Escuchemos las declaraciones del gerente regional de salud, el doctor Saime Nombera. En el caso de la región Lambayeque tenemos 23 fallecidos confirmados, totales, entre probables y confirmados. Tenemos más de 7.600 casos totales, los cuales 6.220 corresponden a casos confirmados de dengue, 81%. Tenemos 185 pacientes hospitalizados, hospitales de sanidad nuestro, de gobierno regional y de sanidad también. Tenemos 35 pacientes cargados como dengue grave en hospitales como regional, las Mercedes, Belén también. Y esta es un poco la magnitud del brote, no solamente en la Mallega, sino en el resto del país también. Dentro de las siete primeras regiones que reportan fallecidos por dengue, Lambayeque está en 23 fallecidos, SICA está en 25. Efectivamente es la segunda región con más muertes en el país. Estas fueron las declaraciones del gerente regional de salud de Lambayeque. Para éxito se informa, no hay Libra Camonte en Chiclayo 98.9 de la FM.